¡Oye! ¡Campeones! ¿Qué tal? Me da mucho gusto aquí estar con nosotros aquí en su programa favorito Máxima Velocidad el programa para toda la gente bonita de Oaxaca que le gusta el autobusismo y ahora les hemos preparado un programa de lujo porque mi compañera Dayan y yo fuimos invitados a los Arrancones Cuarta de Milla y gracias a nuestro amigo Don Leo que nos llevó su poderoso Mustang ahorita van a ver las imágenes y también a perfiles de Antequera porque llevamos a una de Can para tomar fotos, era la única de Can que había así que después de tanto que hablaban que iba a ir otras bueno, la única de Can fue Dayan, no fue de Can, fue nuestra conductora porque estuvo haciendo entrevistas que ahorita las van a ver y Dayan me la jarra ahí en el ambiente y luego no bueno, si les platico todo lo que nos pasó ese día pero nos lo pasamos muy lujo, ¿o no? Dayan y bueno, también amigos, hoy estamos grabando aquí desde este precioso lugar que es el Garage Bar, estamos en Jazmines 407 tenemos promociones de alitas, de burguesas, cervezas dos por uno hasta las nueve de la noche cuando hay fútbol hay promoción de barriles o de muchas cosechas de cerveza no, ya se llaman mazucas, hoy ya se llaman, tiene otro nombre pero hay muchas promociones y está abierto de las doce a las dos de la mañana el viernes estuve aquí, el sábado estuve aquí con mi hija Viviana bailando rock and rock que estuvo de lujo y bueno, todo eso y más vamos a tener el día de hoy vamos a comenzar con las chicas, con Adriana para que nos platique qué nos va a presentar el día de hoy, Adriana te extrañe mucho gracias, a mí nos extraña mucho bueno, muchas gracias por acompañarnos mi compañeros, pónganse muy cómodos porque hoy les tenemos en este programa una dosis de adrenalina y aquí es mi compañerito Dayan ¿compañerita? no, la guapa Dayan la guapa, claro, pues es mi compañerita bueno, mi amiga, la guapísima Dayan y aquí Merlindo se fueron a los arrancones de lucha y se puso de lujo y no me llevaron el lómito pero bueno, este se puso muy padre y pues así es que pongan mucha atención porque estuvo de lujo, les vamos a presentar los arrancones el charing en blanco y bueno, recuerden las promociones de Dinas que ya fue una cosa que se acerca la temporada de locura así es, todos los autos de todos los modelos desde el 2010 al 2015 el cambio de la técnica, el cambio de filtro desde 799 a 999 así que aprovechen esta promoción y si mencionan que vieron el programa y que aquí lo escucharon si en una hora no tienen su auto listo es gratis así que ya saben, vayan a Dinas Chivas por Oaxaca y también recuerden que con nuestro amigo para aire acondicionado para todo lo que necesite con nuestro amigo Pepe Climas que incluye en la Loria 507 y con eso arrancamos ¿no le vas a mandar el saludo igual que ella? pues saludo ay Pepe perfecto, perfecto bueno amigos, también les recuerdo a toda la gente que se esté buscando un futuro para su hogar su casa, un terreno un negocio los amigos de Jarkin Casas y Terrenos tienen la solución a sus necesidades porque ellos tienen terrenos en diferentes partes de la ciudad y ahí les enganche de 10, 20, 30, 40 mil les cuento ahí con Jarkin Casas y Terrenos y también su YouTube es Jarkin Casas Terrenos JR bueno, vamos a ver con la guapa de Jan que me acompañó ese día y se puso de lujo en jarra se puso hola, ¿qué tal amigos? muy buenos días gracias por estarnos viendo todas sus pantallas ya los hace el equipo de máxima velocidad y bueno hoy tendremos un programa lleno de mucha adrenalina muchas emociones entrevistas como también tenemos la publicación de una camita Ford Blanca de 2018 de Trinastilla, Ford Oaxaca para que vengan por ella y me lleven a pasear como también les presento lo que es este un mustang GT color verde igual de Trinastilla, Ford Oaxaca para que me vayan por él con los pilotos que estuvimos ahí en el cuarto de día y por mi clan ahí estuvimos también entrevistando a todos los pilotos saludos para todos ellos y también les recuerdo si necesitan sombreros botas y entre muchas cosas más visiten a sus amigos de tiendas R15 ¿cómo son? tiendas R15 tiendas R15 parientes tierra pariente 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 no, pero nos vamos a jugar así que ya lo saben con esto vamos a arrancar el programa de máxima velocidad saludos para todos y pues ya nos están poniendo bandera a ver perfecto, perfecto bueno, también déjenme recordarles antes que nos veamos que si necesitan llantas puni llantas de Oaxaca tiene las mejores llantas Luchelín, P.F. Woodridge visítanos ahí en Eduardo Mata número 1 hay alineación balanceo, suspensión todo lo que necesiten para su auto para que siga rodando vaya ahí a puni llantas de Oaxaca avenida Eduardo Mata número 1 y niño service número 500 bueno pues aquí desde el garage les recuerdo el horario de 12 a 2 de la mañana viernes y sábado hay rock and roll hay chelas pero están para arriba con promociones y bueno pues hoy las vamos a probar esas promociones ¿no? ¿no? ¿te vas a ir o te vas a quedar chupando? a ver, ve a arreglar uuu ya ese no está arreglando ni modo de ahí vamos nosotros a arreglar bueno pues nos vamos vamos a arrancar el programa para que vean todo lo que tenemos preparado el día de hoy gracias a don Leo y al perfil de Dantequera así que arrancamos chicas abrochese los cinturones encienda su motor porque esto es máxima velocidad unillantas de Oaxaca alineación, balanceo, suspensión y frenos llantas, michelin, unirroyal, bf goodrich, para auto, camión y camionetas visítanos en Eduardo Mata número 1000 de 9 a 7 somos tu mejor elección unillantas de Oaxaca el aire acondicionado de tu auto no funciona en la Clinser en Clinser contamos con el más extenso surtido de refacciones para la reparación del clima de tu auto además de mano de obra calcical no experimentamos con tu auto calle La Noria número 507 en el centro de la ciudad no gustes más, visita teléfono 5145206 en Clinser no tenemos sucursales servicloche y frenos servicio técnico especializado en reconstrucción, reparación y cambio de clutch balatas, tambores, buses, rectificación de discos y volantes motrices accesorios para frenos visítanos en prolongación de Calzada Madero 1702 a un lado del AU Taller Chino Racing Taller Chino Racing te ofrece afinaciones, frenos, clutch, ajustes de motor adaptaciones de motor para calle, pista, rincones, super turismo y Panamericana Trabajamos con todas las marcas de autos y camionetas visítanos en la calle de Álvaro Obregón número 35 Colonia Nueva Santanita México DF teléfono 5522589280 Chino Racing Tiendas R15 prepárate para el jarepeo con las mejores botas, sombreros y cintos en R15 visítanos en carretera internacional 1420 de Colonia de las Flores tenemos todo lo que necesitas en Oaxaca teléfono 614-101-8841 Tiendas R15 Tienes que verlas Tiendas R15 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 Gracias por ver el video.